Claro, demostrar esto y si se consigue algo con ello, pues estaré mejor pagado que con las 150.000 pesetas que me puedan dar. Ha explicado, señores del jurado, muy claramente, don Ramón Faura, que él vino aquí a someterse a una prueba. La prueba era demostrar que existía solidaridad frente a su empresa. No era una carrera. No era un maratón, no era una competición, no era un rally. Creo que esto ha quedado demostrado y ahora yo ruego a los miembros de nuestro jurado que se manifiesten en un sentido u otro. Si alcanza don Ramón Faura la totalidad de los 100 puntos, 20 por cada miembro del jurado, habrá obtenido las 150.000 pesetas. Si no, nada. Tienen 30 segundos, por favor, para decidirse. Enhorabuena, enhorabuena, señor. Es usted el primer ganador de nuestro concurso en equipo. 150.000 pesetas, billetito tras billetito para usted, que esperamos pueda disfrutar con su familia. Sí, precisamente están aquí en televisión. Está por aquí el crío, está por aquí con mi mujer. Aprovechamos a felicitar a su esposa, que sabemos que se llama Conchita. Sí, sí. Y al pequeño Ramsés. Sí, está aquí. ¿Le parece poco, mucho, suficiente, 150.000 pesetas por la empresa que ha conseguido realizar? Bueno, la empresa a realizar pues no se ha conseguido del todo porque tardará en conseguirse, o sea, pero se ha ganado algo, pero además tampoco yo creo que se pague con dinero el conseguir una solidaridad o conseguir que haya algo más de solidaridad. Esto no se puede pagar con dinero, ni a usted, por esa demostración, ni tampoco a un tal Charlie Brown, que desde su cama donde está postrado en un sanatorio de las Palmas de Gran Canaria, autostopista como usted, y dispuesto a demostrar que en el mundo aún queda algo de solidaridad, le envía un mensaje. Me he encontrado con muchos peligros. De hecho, he estado a las puertas de la muerte en infinidad de ocasiones. Pero tengo a Dios conmigo, y no me preocupo. He recorrido 80.000 millas desde San Francisco, en California. Hice autostop desde San Francisco a Nueva York, y de Nueva York a Acapulco. Luego tuve que coger un barco pesquero desde Acapulco a México. Luego en autobús fui hasta Veracruz y Tapatula. Después fui en coche hasta Panamá, donde cogí un avión a Santiago, y desde allí hasta Río de Janeiro, Brasil. Cogí un avión en Río de Janeiro, hacia Roma. Hice escala en Madrid. Luego fui a Londres, a Berlín, a Irlanda, a Frankfurt, Luxemburgo, Ámsterdam, Bruselas, París, Madrid, y de Madrid a las Islas Canarias. Y ahora empiezo a sentirme cansado. Pero me gusta ayudar a la gente. Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque tengo un gran corazón y quiero mucho a la gente. Hay muchos niños paralíticos que se animan al ver lo que hago. Y estoy enseñando a la gente que si creen en Dios y tienen confianza en sí mismos, y luchan para vivir, que hay que luchar y mucho. Si tienen todo esto, triunfarán. Casi todo consiste en que te convenzas de que lo puedes conseguir. Estoy seguro de que habrás logrado tu propósito porque estabas convencido que lo harías. Y estoy seguro que yo también lograré el mío, porque he sido un hombre que he luchado durante toda mi vida. He hecho muchos kilómetros y he visto muchos lugares, y me ha hecho muy feliz el conocer a tanta gente. Lo que pasa es que ahora me siento cansado. Quizá estoy demasiado viejo para las carreteras, pero de todas maneras, no nos preocupan esas pequeñeces. Gracias. Que Dios os bendiga. Y feliz Navidad. Enhorabuena. Usted es un gran merecedor de nuestro premio, señor Faura. Muchísimas gracias a usted por su participación. Sí, señor. Enhorabuena. Y enhorabuena por esas 150.000 pesetas. Bueno, muchas gracias también a los últimos colaboradores. Por favor, Larry, que van a pensar que te quedas con el dinero, las 12 pesetas, famosa. Ah, sí, perdón. Un momento, señor Faura. Aquí tiene usted... Ah, sí, las 12 pesetas, por cierto. Su carnet de conducir. Oye, el carnet de conducir. Su carnet de conducir. Muchas gracias. Las 12 pesetas que dejó en depósito. 12 pesetas. ¿Cuánto una es? Sí, 12 pesetas. Y la póliza del seguro suscrito por Televisión Española. Ahora sí. Muchas gracias. Ah, y ya que usted me ha refrescado la memoria, quiero refrescar la suya. Creo que me debe mil pesetas, ¿no? Ha ganado el señor Faura. Bueno. Por favor, no tengo en este instante un llevar, Ricardo. Yo confío en la solidaridad de nuestro buen amigo señor Faura. Me puede prestar mil pesetas. Eso es un atraco. No es un atraco, es un acto solidario. No, no, el señor Uribe... No, no, el señor Uribe... ...la cosa por la base, ¿no? Sus mil pesetas. Con estas mil pesetas creo que podemos ahora brindar todos y cenar juntos. ¿De acuerdo? Bueno. Por mí dispuesto. Señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Este fue el programa en equipo de esta noche. Contamos y esperamos con nuevos y posibles concursantes de pruebas audaces. Hasta el próximo lunes, que será el trampolín de uno de estos valientes que quieren tomar parte en equipo. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Gracias.